Cuando llegamos a la plaza, todos habían desaparecido. Las campanas anunciaban el comienzo de la procesión. En ese primer momento, no supe a dónde dirigirme. Fue entonces cuando los vi. Hace ahora trece años, acudí a las fiestas de Graus buscando una imagen. Es esta. Un grupo fantástico formado por cabezudos, caballitos y otros personajes enmascarados, encabezando una solemne procesión religiosa. Una composición que remite a las comitivas medievales de la festividad del Corpus Christi y que en otros pueblos no había visto. Era algo que se había prohibido en el pasado o que, sin más, se había perdido. En aquellos primeros días, no ponía nombre aún a lo que me iba encontrando a cada paso. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!